BELINDA QUEDA CONMOVIDA TRAS ESCUCHAR A DIOS AMOR EN LA VOZ KIDS Hola a todas y a todos, yo soy Carto, parece ser que cada edición que saquen de la VOZ KIDS, Christian Udall y Belinda se roban bastantes reflectores, y es que Belinda en esta vez quedaría totalmente cautivada con un pequeño participante de la VOZ KIDS, quien eligió cantar el tema de Christian en el cierre de las audiciones del programa de Azteca, y es que Belinda de inmediato al escuchar al pequeño cantando A DIOS AMOR, sonreiría bastante emocionada, y es que apenas estaba comenzando, Belinda comentaría así, ¡Ay, quiero grabarlo! Bastante conmovida por interpretación que haría el pequeño de 12 años, de uno de los temas más exitosos que ha tenido Christian. Por su parte Belinda no dudaría en demostrar su gran orgullo y emoción al escuchar uno de los temas de Christian en la VOZ KIDS, y es que el tema DIOS AMOR sería el primer sencillo de Christian Udall, que alcanzó el puesto número 1 en el top 20 general de Mexican Song Chart, y el número 2 en el Billboard Top Latin Song en Estados Unidos, y es que debido a este hermoso tema, Christian ganaría a la canción regional mexicana del año en los premios Billboard de la música latina 2018, y es que Belinda quedaría más que encantada y fascinada, escuchando como cantaban A DIOS AMOR, y es que en un momento, María José giraría su silla, al darse cuenta de esto Belinda le pediría a su gran amiga, que por favor lo grabara, y que luego se lo mandara para así mostrárselo a Christian Udall. Ya cuando el pequeño terminó en el equipo de María José, los coach quedarían platicando, y en un momento dado, Ricky cuestionaría a Belinda, preguntándole por qué no se giró, si el pequeño cantó la canción de su amado novio, y es que a pesar que muchos creyeron que no le hizo por algunas razones, la verdad es que Belinda ya completaría su equipo en la reciente emisión de la VOZ KIDS con 15 pequeños cantantes, y es que este será el cierre de la fase de audiciones, para dar inicio en la segunda fase del programa que será el próximo 12 de abril, donde los niños de cada equipo serán enfrentados para las siguientes etapas de eliminación, demostrando así su talento vocal, y su talento para conquistar a todo el público, y es que en esta emisión de la VOZ KIDS, Belinda dejaría a todos asombrados, ya que llevaría un llamativo look, con el cual imitó un personaje del anime Sailor Moon, la cantante luciría su cabello extremadamente largo, y con ondulaciones, el cual prácticamente le llegaba hasta la cintura. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Garto, y has visto solo chismes. Adiós.